Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chinita los de tu casa A mí no me pueden ver Deja que revuelva el agua Así se la debe beber Para naranjas uruapá Para plátanos el plan Para muchachas bonitas El pueblo de Apáxica Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Por muy sobrada razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruapá Tema en la mitad Tema en la mitad Tema en la mitad Música Música Gracias por ver el video.